¡Hola mis chicas! Bienvenidas un día más al canal, estoy feliz y contenta que estés aquí de nuevo conmigo Aparte que voy a estar haciendo un vídeo que tenía bastante tiempo, algunas semanitas atrás, que no había subido a este canal Y es haciendo una reseña más tutorial sobre los productos nuevos que van saliendo al mercado Aparte que en este vídeo voy a probar una marca que yo nunca había escuchado Pero que promete ser excelente en cuanto a la pigmentación Así que de una vez vamos a comenzar Hace poco recibí esta cajita de la marca Desfarsali que para serles sincera nunca la había probado ni utilizado Por dentro así se ve el producto, luego viene este cristal por aquí encima Y aquí vendrían ya estas nuevas gotitas con una especie de anillo, no lo sé Y así se vería el producto Ahora bien, esto dice ser un skin tone que básicamente es un primer en serum Yo he escuchado bastante de estas goticas porque se hizo muy famoso en Instagram Donde se aplicaban según lágrimas o algo sobre unicornio, lágrimas de unicornio o algo así También vi un iluminador que era como tipo gelatina Por eso me animé a probar este nuevo producto que según promete que te va a dejar la piel como melocotón Ok chicas, aquí tenemos el producto y en la parte de adentro trae un producto o más bien un líquido No tan líquido, en blanco Lo voy a aplicar de este lado de mi rostro para que ustedes me digan si ven alguna diferencia en mi cara o no Creo que aún no sale al mercado pero por lo que estuve buscando en internet Tiene un precio o va a tener un precio o no sé si es porque aún no ha salido Y tiene ese precio de 38 dólares que si se me hace un poco elevado Así que espero que esto en realidad funcione muy bien Voy a dejarlo allí algunos minutitos para que ustedes puedan tomar una decisión Mis chicas ya que me tienen bien pero bien cerca y con el producto ya seco ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que notan alguna diferencia o no? Para serles honesta, este lado del rostro sí se siente como con una capa de algo como melocotón Pero lo que me gustaría ver es si los poros hizo alguna función Porque no me gustaría tener un producto que cuando me aplique la base se me vean los poros aún más Mis bellas, ya viéndolo de frente sí puedo notar que hizo algún pequeño trabajo en los poros No está tan dilatado como este Pero aún sigo con la duda de cómo se verá la base Así que de este lado lo voy a dejar así Y del otro lado voy a estar probando este producto nuevo de la marca de Too Faced Que es un Face Primer O sea, básicamente es un primer para la cara Así que me lo voy a aplicar aquí dos gotitas Y lo voy a difuminar por mi rostro Así podemos ver que es mejor si utilizar un primer o estos tipos de goticas Voy a utilizar una paleta nueva que nunca había escuchado sobre esta marca Que se llama Gland Light Y en cuanto vi los colores que traía la paleta Me gustó bastante Así que dije, ¿por qué no probar productos nuevos en el canal? Esta paletica creo que tampoco ha salido al mercado Pero va a tener un precio de 35 dólares Que sí se me parece un poco carita para serles sincera Y aparte el espejo es chiquitico Normalmente estas paletas como que traen ese espejote Pero no, esta no De todos modos sí me puedo ver los ojos para maquillármelos Y así se verían los tonos Están hermosísimos Trae 7 tonos mates Trae 4 como con brillantina Trae 2 toppers Que son los que van encima de la sombra Y trae uno con solamente diamantina A ver, para poder utilizar la mayor cantidad de sombras posibles Voy a hacer de un lado un maquillaje Y del otro lado otro maquillaje Para ver lo que ya les acabo de decir La pigmentación Y qué tal se difuminan Y se aplican en el párpado Voy a empezar a aplicar este tono melocotón Como color de transición Arriba de la cuenca del ojo Wow chicas Esto es una sola pasada Y miren ya lo lindo que se ve este color Me gusta bastante la pigmentación que tiene Ahora voy a aplicar este tono más naranjita Desde la parte externa de mi ojo Llevándolo hasta lagrimal Estoy haciendo especie como de una U Miren lo bien que este naranjita está pigmentando Me gusta bastante Vuelvo otra vez con la brochita anterior Para tratar de difuminar las líneas Y que no quede nada marcado Lo único que me preocupa un poco Es que no quiero que se vea nada manchado Así que voy a bajarle un poco la intensidad a la luz Para que ustedes puedan ver mejor Cómo se ve este color Ok ahí se puede ver mejor La pigmentación que tiene esta sombrita Así que ahora voy a pasar con el color cinnamon Para darle un poquito más de profundidad Y lo voy a aplicar igual en la parte externa de mi ojo Lo llevo por todo el lagrimal Wow esto está súper pigmentado Mis bellas lo que voy a tratar de hacer es utilizar este tono Que es como un topper Y aplicarlo justamente en el centro A ver qué tal se ve Y no como una brochita no funciona Así que lo voy a aplicar con mi dedito Para que pueda pigmentar mucho mejor Por último voy a seleccionar este tono Y voy a oscurecer un poco las esquinas Interna y externa Wow Me gustó muchísimo este look La verdad que con estas sombras no tuve ningún problema Chicas Está hermosísima la pigmentación Ustedes mismas lo pueden ver con sus propios ojos Y difuminarlo fue bastante sencillo Para serles sinceras No me convenció mucho el precio Pero ya viendo la calidad de estas sombras Creo que sería algo en lo que puedes invertir Si te gustan los maquillajes coloridos Porque como pueden ver Si trae muchos tonos coloridos Si eres una chica más de tonos neutrales Maquillajes más sencillos Entonces pienso que esta paleta Si no te va a funcionar Y va a ser un mal gasto de dinero Me voy a ir con un tono más oscuro Me voy a ir con este tono más oscuro Para mi siguiente maquillaje Es el color Dream Y lo voy a aplicar como tono de transición Para terminar de oscurecer Lo voy a agregar este tono Igual en toda la cuenca de mi ojo Pero sacando un poco el color Y ahora lo que voy a hacer Es difuminar un poco estos tonos Para que no queden ya la línea marcada Voy a aplicar corrector en esta área Y voy a mirar hacia arriba Para marcar mi cuenca Mis chicas Sin sellar el corrector Voy a aplicar este tono claro En el comienzo De mi lagrimal Llevándolo un poco Hacia la mitad Y dando toquecitos Para que esto selle En la parte externa Voy a aplicar el morado más oscuro Que se ve bastante pigmentado Y lo voy a sacar un poco Afuera La verdad es que todos los tonos Están súper súper bien No tengo queja De ninguno de los colores Que me ha aplicado Y ahora con mi dedito Me voy a aplicar Este color Y así se verían Los dos diferentes looks De maquillaje Escríbanme aquí abajito Cuál les gusta más Pero en realidad Yo quedé enamorado De los dos Ahora lo que voy a hacer Es aplicarme pestañas postizas Y continuar con mi rostro Ok mis bellas Voy a agregar Una pompita De este lado Y otra pompita De este lado Y voy a empezar A difuminarlo Para que ustedes puedan ver El resultado Que hizo El producto Que me apliqué Antes de la base Es que algo No me cuadraba De esta base Estoy utilizando esta Porque es de alta cobertura Y las dos se llaman Shade Pero una es Número 4 Y la otra Número 7 Y son Igualitas Y pensé Que era el mismo color Y tono Pero no Me equivocé Así que voy a aplicar Unas dos pompitas más Para oscurecer Un poco Esta base Mis bellas Ahora voy a pasar A las pestañas postizas Y voy a estar Utilizando Estas de la marca De Ardell Que normalmente Las venden En farmacias Supermercados Y miren Este paquetico Que me llegó Donde hay Cuatro De sus pestañas Más Máscaras de pestaña Y el pegamento Ahora bien Este pegamento Que viene aquí Creo que nunca Lo he probado No sé si será nuevo Pero es este Duo Con letras Moradas Estas pestañas Se ven Súper lindas Así que Es la que me voy A estar Aplicando Wow Chicas Miren lo diferente Que es En vez de ser Una brochita Es como una Espatulita Una paletica Y lo voy a agregar Aquí en mis Pestañitas Bien pegadito Siento que Si es mucho Más fácil De utilizar Y tienes Mejor control Al momento De aplicarla Lo que Esto me da miedo Es que me llegue A manchar El párpado De mi ojo Y en eso Es lo que tenemos Que tener cuidado Mis bellas Lo único De este pegamento Es que no sé Si está listo Porque la que Yo utilizaba Que es blanca Se pone bien Azulita En cuanto ya Está lista Para la aplicación Pero esta Está del mismo Color De como la apliqué Así que creo Que ya Es el momento Wow Se ve Demasiado Bello Ustedes Que opinan Chicas Me encanta Este maquillaje Con estas pestañas Así que ahora Voy a poner Las otras Mis chicas Así quedarían Mis ojos Pero ya Para terminar De finalizar Con ellos Voy a aplicar Un poquitito De máscara De pestañas Que en realidad No voy a ver Perfectamente Cómo funcionan Porque tendría Que probarlas Sin pestañas Pero voy a aplicar Una capita En las pestañas Inferiores No sé Siento que esto Está demasiado Grande Para pasármelo En mis pestañitas Inferiores Y me da miedo Mancharme En la parte Inferior Así que lo hice Con demasiado Cuidado Pero ahora sí Voy a aplicar Un poquito De rubor E iluminador Bien mis chicas Ya aquí entonces Tendría los ojos Terminados Coméntenme Aquí abajito En los comentarios Que lado les gustó Más si el lado A O el lado B Ven que es bastante La diferencia Que hace el look Que se realicen En los ojos Por ejemplo Aquí me realicé Como un delineado Y los ojos Se ven mucho Más alargados Acaso aquí Enfatice Aún más El arco De mi cara Y quizás Esa sea una De las razones De por qué Me vea más Cachetóncita De este lado Que del otro Es que del otro lado Hice aún más largo Mis rasgos Esas son cosas Que tienen que tener En cuenta Al momento De que ustedes Van a hacer Su maquillaje De qué es lo Que están buscando Ok Lo último Que quiero ver Es qué tal Se ve Mi rostro De un lado Y del otro Y lo que sí Les puedo decir Chicas Es que siento Que de este lado No recuerdo Si me apliqué El primer O las goticas Se ve mucho mejor Que este En este Se me notan Las líneas de expresión No sé si ustedes Lo puedan ver Pero yo como ya Yo sé cómo reacciona Mi piel En esta se me notan Aún menos Pero de este lado Sí se notan Mucho más En cuanto a los poros Igual Me gusta más Cómo se me ve De este lado Los poros Que de este Sin duda alguna Me gusta más Muchísimo Este lado Y creo que fue El de primer Que utilicé De Too Faced Así que Ustedes Aquí agarren Los productos Que piensan Que les va a funcionar La paleta Me gustó bastante Todos los tonos Estuvieron muy Pero muy pigmentados Los productos Que utilicé Se los voy a dejar Abajito En la cajita De información Y las pestañas También están Bien chéveres O sea Están muy lindas Pero no me sale El precio Así que no les sabría Decir Si en cuanto a calidad Y precio Valen la pena Pero bueno Mis bellas Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden de regalarme Los deditos arriba Para seguir probando Los productos Que van saliendo Al mercado Ay Pero se me olvidaba Aplicar este spray fijador Un 3 en 1 Ok Ahora sí Se siente Refrescante Tu rostro Y el iluminador Se puso Mucho más potente Así que bueno Ahora sí Les envío Un besote grandote Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Mua